Si no puedes disfrutar de las carreras en Goldstream Park, disfrútalas apostando desde tu casa con ExpressBet.com, el sitio oficial de apuestas de Goldstream Park. Suscríbete hoy y obtén un bono de hasta 500 dólares. Ingresa a ExpressBet.com slash apuestas para más información. Estamos listos, mis amigos, para la sexta competencia de la tarde aquí en Goldstream Park Championship Meet. Es la primera válida del Rainbow Six de hoy. Es un Made in Special Way de 50 mil dólares para caballos de tres años de edad. Ya he apostado 2 millones 467 mil 441 dólares entre el acumulado y lo jugado. Así que tienen chance todavía de apostar. Cuadrando Logic, falta nada más Golden Lion, el número 8. Lo está haciendo. Atención, es la primera válida del Rainbow Six de esta tarde. 3 y 11 de la tarde. Estamos en vivo directo para Goldstream Park en español. Cuadrando Golden Lion, el juez atento. Arrancan los competidores. Amala la partida para Lazar Blue. Se quedó lejos en el último lugar. Viene rápidamente Isolay por la parte central de la cancha. Por dentro, el número 3, Musical Heart. Y por fuera, Golden Lion a pelear en el primer lugar. Ataca Lovesick Keating. Se acomoda en el cuarto. En el quinto viene apareciendo Art Collation. Más atrás trata de meterse en la pelea Edge of the Nile. Y se quedaron en los últimos puestos Logic y Lazar Blue. Lejos, lejos, muy lejos en el último lugar. Golden Lion se escapa en la primera colocación. Saca hasta cinco cuerpos sobre Musical Heart, que está en el segundo, 22-2. El parcial para los primeros 400 metros. En el tercero, Isolay. El cuarto, por dentro, Art Collation. En el quinto trata de meterse en la pelea del ejemplar Lovesick Keating. Más atrás aparece Edge of the Nile con Logic. Y en el último lugar está Lazer Lode casi eliminado. Continúa Golden Lion en punta. Lo va a buscar por la parte central de la cancha. Art Collation por dentro. Lo hace Musical Heart. Por fuera, el 4, Isolay. Desde el fondo se mete Lovesick Keating en la pelea. Más atrás aparece Edge of the Nile con el número 7, Logic. Y continúa el ejemplar Lazer Lode. En el último puesto, 46-4, el parcial para la media milla. Pasó a la punta el 1, Art Collation. Se resiste por dentro del ejemplar Golden Lion. Vuelve a la pelea también el ejemplar Musical Heart junto al 4, Isolay. Más atrás aparece Lovesick Keating junto al 7, Logic. Y por dentro trata de mejorar Edge of the Nile. Cuando vienen ya al giro de la última curva, Golden Lion vuelve a la punta. Insiste el 1, Art Collation. Desde el fondo Lovesick Keating no encuentra pase, pero trata de buscarlo con Musical Heart. 71-4, los 1.200 ingresan ya a la recta final. Dominando Art Collation. Insiste por fuera, Isolay. Ahora sí se lanza Lovesick Keating que trata de buscar el pase con Musical Heart y Logic. Lovesick Keating por la parte interna. Trata de buscar la competencia. Lovesick Keating inmenso con Musical Heart tratando de pelear la prueba. Musical Heart por dentro con Lovesick Keating por fuera. Aquí está la llegada. Ganó Musical Heart. Número 3, segundo Lovesick Keating. Tercero Art Collation. Cuarto para Isolay. yíííí. 2, 3, 2, 3... 3, 2, 3, 1... 3, 1...